¿Qué es la donación de órganos y tejidos? Que pueden salvar la vida de cualquiera, como la mía. Entonces, yo quisiera pues invitarlos a todos ustedes a que se unan a esta campaña, pues si ustedes gustan donar, aceptamos los donativos y si también nos desean visitar, tenemos eventos culturales, estamos haciendo una campaña a través de la cultura, de las artes y eventos artísticos, deportivos, en los cuales ustedes pueden participar también íntegramente. Entonces, bueno, pues me encantaría verlos por acá, me encantaría saber que ustedes son personas que se suman y que digan, yo digo sí. ¡Gracias!